Las unidades demostrativas apícolas son ni más ni menos que apiarios comerciales, convencionales, que pertenecen generalmente a un productor o a un conjunto de productores, un grupo, que puede ser una cooperativa, una asociación, un grupo cambio rural, donde hay productores responsables de esa unidad y tienen el seguimiento de un técnico. Lo que hace es llevar adelante tecnologías de procesos y de producción, en esta particularmente. Por ejemplo, en la última etapa que tiene la unidad demostrativa, hemos introducido genotipos nuevos, o sea, genotipo adecuado y adaptado a la zona. Hay un criadero cercano acá que tiene material genético certificado. Entonces vimos este año en particular que este apiario tuvo un rendimiento superlativo respecto de productores de la zona. ¿Por qué? Porque usamos tecnologías apropiadas para que esa producción sea la más alta posible. Hay actualmente 52 unidades demostrativas en todo el territorio argentino. Estas unidades forman parte de una red de unidades apícolas, siempre con el fin último de obtener el mejor producto final, la miel de calidad. Cada una de estas unidades están en distintas regiones y territorios y tienen un seguimiento puntual por parte de un técnico y de un productor y lo que hace es cargar constantemente información que se genera a partir del manejo de esas colmenas.